Música 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 Está grabando Está grabando ¡Estamos aquí! ¡Rumbo a la victoria! ¡Hasta la victoria! Vamos a llegar Vamos a llevar como la venta. Se ha de ser, se ha de ser. Compañeritos, hasta la victoria. Compañeritos, hasta la victoria. Compañeritos, hasta la victoria siempre. Compañeritos, hasta la victoria siempre. Compañeritos, hasta la victoria siempre. Vamos, vamos, vamos. Dijeron que iba de furgoneta, pero vamos de camioneta nada más. El aire acondicionado brotaba por nuestras venas. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Qué después está de ti? ¡Ahora sí! Aquí vamos de una forma muy particular. ¿Cómo es, mija? ¿Todo bien? Ya está. Ahora puedes salir a la cara. Hemos llegado para la presentación. ¡Pasé lo que pasé! 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 Jajajaja ¡Pasé lo que pasé! ¡No!!